Escucha esto, my Como te quiero, lady Como te amo, lady Como quisiera estar juntito a ti Decirte al oído Te quiero así Demostrarte que Te puedo amar No soy culpable de esta situación Te quiero aclarar Que no fui yo Quien tirado todo Lo dejó Que cambió de un día para otro Después de tener todo Ahora me encuentro solo Quisiera retroceder el tiempo Y comenzar de nuevo Para no estar sufriendo 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 Tampoco lo celebré El otro día soñé Que te perdí Que ni siquiera me Conocías a mí Te juro por Dios Que me dolió Pienso que esto ya es demasiado Yo no he sido malo No quiero estar a tu lado Día a día Día a día Día a día Te me pasa el tiempo Que entre más cerca estás Amor Yo te siento más lejos Dín Como quisiera despertar Y a mi lado ya tenerte junto a mi Pero es solo un sueño corazón Cuando despierto estoy lleno de dolor Y no se que hacer sin ti jamia yo puedo morir Puedo morir No, no aguanto mas la soledad me quiere matar Si tu no estas, si tu no estas Mi sueño es de llegar a buscarte Que me digas papito no, nunca deje de amarte De amarte De amarte De amarte De amarte De amarte De amarte